Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante Te adoraba, si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Entendía y hace de nuevo esto ya, lo que es el amor Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante Te adoraba, si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Te tendría que hacer nueva historia, de lo que es el amor Te adoraba, si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante Te adoraba, si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante Gracias.